El equipo del Deportivo Cuenca, pelota en el área, entra Montaño a buscarla, cayó en el área, el árbitro marca penal, penal marca el árbitro, quiero verlo, quiero verlo cuando entraba Edson Montaño al área, salió el arquero Eras, el árbitro juzgó infracción del portero de Deportivo Cuenca. En el minuto 16 con 50, Samaniego, gol, gol, del rojo, 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 el Nacional lo hizo Daniel Samaniego, Víctor Estupiñán y Manso, lo elijo a Manso, por supuesto, cobra Manso, golazo, golazo del Piojo, golazo, 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 como te puede decir Manso, gol, del Deportivo Cuenca, se fue a buscar mismo el pase, se autofabricó la acción, ahí está Charcopa, salvó Bonar, y el árbitro dice gol del Cuenca, lo sacó Bonar, gol del Cuenca, gol del Cuenca, gol del Cuenca, gol, de Charcopa, se fabricó la jugada. Villalba en el freno, puede cambiarla, la toca, la levanta Preciado, entra a buscarla para el remate, viene el empate de Nacional, gol de Pita, gol, goooooool, gol del rojo, 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 el Nacional Pita la empujó finalmente de cabeza.